¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Te dejo el vídeo sobre el viaje que la pasamos matizando y jodiendo un poco allá arriba. Me encanta mi foto. Si no te gusta no jodas. Me encantó Mel, ah si, si, si. Te invadé a la... Para que miren que no le estamos mintiendo. ¿Cómo está rico? ¡Hola bebé! ¡Que no se vienen en el video! Está aquí grabando. Bueno, para que miren que no le estamos mintiendo. Ahí está la mera cruz que queda en la punta. ¿Quién me llamó yo? En la mera punta de la piedra. Por ahí se encuentra Beto chateando con la jevita. Traslado de cámara. Traslado de cámara por donde Cristo, me encantó. Bueno, vamos a subir, vamos a ir a la cueva. Ah si, ahí sí está monstruo. Espérate, espérate, espérate que voy bajando, voy bajando. Ah, se me rompió la bolsa. Marco, Marco, bajate para que vayamos a la piedra. Espérame. A la piedra. Que clase lo que era, la vea. Si, si, espérate, espérate. Se me rompece para que me arranque la cabeza. Aquí estoy en el cielo por si no. Si no creen, miren clase caída. No te puedo apiar ahí. Suave, pinte, pinte. Podemos ver. ¿Qué hay ahí? ¿Cuapa? Simón. Cuapa, a ver, cuapa. A ver yo, entrevisté mi piso. Ahí viene Alberto, vamos para la cueva. Vamos para la mera cueva. Dale, dale, entra, entra. Por arriba me voy a tirar, por aquí no me gusta. No, dale, dale, pasa, pasa, porque por ahí vamos a pasar todo. Cheque pues. Dale, 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 Alberto. Vamos para la mera cueva ahorita. De una vez. Tenedme el bolso que si no nos paso. Ahí no me voy a poner. Dale, 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 pasa, pasa. No freguen, ni nada trajimos para poner el nombre. Cheque, cheque. De una vez en gira hermano. Un saludo a todos los de la academia. No es que no entro. Los que se la perdieron, pues. Un saludo a los coqueros. Los que se la perdieron, saludo. Dale, dale, Alberto, subí. Sí. Bebe, entra, que diga. Dale, dale, dale. Este es la cueva de los duendes. Vamos a entrar a la cueva de los duendes. Con suerte nos encontramos el burro. Me encantaría. Ahí voy yo, ahí voy yo. Suave, suave, suave. A ver, la cámara, la cámara. Suave, suave, suave. Espérame, cambio de cámara, cambio de cámara. Voy a entrar, voy a entrar. Aquí, 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 aquí. Rápidamente. Ahí Cristo, Cristo. Bajando. Sí, entrando a la mera cueva. Entrando, entrando a la cueva. Vamos a ver, a ver un poquito de los nombres que tenemos aquí. De los visitantes. Ahí le dices, Norbin, Francisco. Solo nosotros nos lenteamos que no trajimos nada. No, no trajimos nada, pero ya vamos a... Aquí, Cristo, mira con una piedra. Ya tenemos la marca. Ya vamos a hablar. Cheque, cheque, cheque. Aquí estamos en la cueva. Podemos ver que acaba de entrar un mensaje. No se puede. ¿Con qué le hacemos? Esta piedra es puntuda. Si, para que la recede. Che, quedó mi nombre aquí. La piedra, vamos a ver como rean. Pásala por aquí, ¿verdad? Desde aquí. Miren que no es mentirita. Ven, ven, ven. Espérate, que aquí, aquí, aquí dicen que ahí, ahí vive un duende. No sé si es cierto. Y es verdad, porque miren que ahí están los huesos. Miren, no es mentirita. Pinte, pinte. Para que pinte, pues. No se mira casi. No, venga, que estoy orinando. Aquí, aquí, aquí es lo más peligroso que puede haber, compadre. Miren. Y si te cae este llamado. Toda la caída. Cueva. Vení, ven a la que chiquita que es el duende que tengo. Allá te hambre de todo. Ya, ya, ya. Cheque, de aquí arriba. Tras lado de cámara, tras lado de cámara. Dale, papá, voy saliendo. Grabame que voy saliendo. Cheque, de ahí arriba, por allá se puede ver, cuapa. Fue saliendo, Marco. Cheque, cheque. Grabe la salida, grabe la salida. Por aquí arriba, por aquí arriba. Por aquí arriba. Ya la agarra, ya la agarro vivo. Llega Beto. Esta gira, esta gira si estuvo descomunal. A ver, viene Marco, para arriba. Cheque, que no sé dónde agarrarme. ¿Dónde te agarraste? De ahí las piedras. De ahí las piedras. Eso va a ver. No me vayas a entrevistar a mí. Ahí Marco ahí. Vamos a entrevistar al hombre araña. Al hombre araña. Increíble, señores. Eugenio subió la piedra de cuapa. Yo no sé cómo, pero subió. Los duendes, yo creo que lo subieron. Dale pues. ¿Cómo hiciste para subir esta gran piedra, esta gran cumbre? ¿Ah? ¿Sabes qué, gordo? Prácticamente me volví el hombre araña. Mi respeto. Me volviste el hombre araña. Está bueno. Pero por aquí dicen los primos que el burro te subió. ¿Ah? Sí, el burro. ¿Ah? El burro, güey. Para que mire que no es mentira. Ahí está. Cuidado, Jesucristo. Si no, güey. 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 Espérate, espérate. No miro, güey. El puerco araña, el puerco araña, el puerco araña. Este más es suyo. Yo creo que las babosas que se quedaron ahí abajo. A ver qué se harían esas. Esas van a morir joven, pobrecita. Sí, pobrecita, hermano, por Dios. Ni que era mío. Si la agarra el burro, la hace verga. No. Y prácticamente aquí nosotros lo que podemos irla a matar. Que ya están seguros. Cheque, Beto. Una vez. Bien. Los guías turísticos, aquí los tenemos. El primo ahí, ese. Lo bueno es que estos guías turísticos no nos cobraron nada. No, nada. Solo les vamos a dar de lo que andamos. El patrocinador. Ah, el patrocinador Terry Music. Ahí está. Ahí está el patrocinador. De una vez. Superó sus miedos. Porque supuestamente dice que le tenía miedo al puente de la tonga. Me respeto Terry. De una vez. Este más él la puso. No me he entrevistado a la señorita. El abejón. Vamos a entrevistar. Vamos a entrevistar. A la mosca. Ay, me dan los huevos. A la mosca de excusado que está por allá. Cheque, hombre. Cheque. No, hombre. Dale, pues. Dale. Habla. Habla. Habla así. No, ya me ofendí. No vas a hablar así. Te lastimaste los sentimientos. ¿Qué sentís estar arriba de la piedra? Eso. ¿Qué sentís estar arriba de la piedra de cuapa? Nada. Nada. No senté nada. No senté nada. Eso es todo. Ah, correcto. Correcto. Ah, eso sí. Que le di a Eugenio si no le serví como drúa. Sí. Yo soy la drúa de Eugenio. De los dos. De todos. Este, 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 si me quedo asustado como subió. Pero, mirelo. Mirenlo. Aquí vamos a traer campamento. Aquí nos vamos a quedar viviendo porque hasta pechero tenemos. De una vez. Jajaja. Pero lo más increíble, mirelo. Miren, este chatel es como sube. Es como sube. O el primerito que subió. El guía es el guía. Este es el guía turístico. Este es el guía principal. Mirelo, cheque. Número uno. Número uno. El guía número uno. El más profesional que tenemos. El más profesional que tenemos en todas ahí. Espérame, espérame. Espérame, espérame. Allá tu madre, eh. Voy a grabar un video de mi cámara. Voy a decir el chatel que le pase. Aquel madre Iron Man dice que quiere volar. Espérame, espérame, espérame. Voy a colgarlo en el perchero, mire. Pues allá, aquel, la cuevita donde fuimos anteriormente es en la casa. Este es el perchero, aquí guindamos la roja. De una vez. El baño allá, por si lo puede enfocar allá, aquel laguito que se mira ahí. Vamos a grabar a Eugenio que va a ir a quedar, dice. ¡Ese es buen paso! ¡Ese es buen paso! ¡Aquí hambre! Mi respeto, Crisio. Está bien definido. ¿Qué te da? Mi Chaymi, mi Chaymi, mi Chaymi. Hola, Eugenio. ¡Diablo! No jodas. La muerte. Dale, enseñale. Tu cuerpo tomado en la piedra de Cuapa. Di una vez. Ok, yo no me quito la... Dígame mi camisa, por favor. Porque me estoy quemando. Yo no me quito la camisa porque no me miro. ¿No ves? Mira, la camisa es negra. Vea, mamá, me lo traje atrevido. Si mi papá se da cuenta, me explota. ¿Qué cosa? Si se lo rompo esta onda. Un vaso cazo, pum. No, la caga. Es que aquí no da loco. ¿Qué es? De mi marido. Pesame la bolsa para tomarme una foto web para mi cine. De una vez. Mírelo. Negro, no estoy firmando. Ya no estoy firmando. Ponerle pausa. Ponerle pausa. Dale me gusta al vídeo. Esto fue Encuata, Chontales, Nicaragua. Nos vemos hasta el próximo vídeo. No deje de visitar, mi sitio web. En www.termusic1es.tl ¡Gracias!